El candidato al Senado de la República por Movimiento Ciudadano, Mario Moreno Arcos, aseguró que no son un partido pequeño y adelantó que habrán más adhesiones para fortalecer AMC y ganar las próximas elecciones. En un encuentro, Moreno Arcos sostuvo que se han fortalecido con las recientes incorporaciones de militantes del PRI y de Morena. Alguien mencionaba que llegamos a un partido de apenas el 2%, y pues no, tampoco está tan chiquito como creen, tiene su peso, y con las incorporaciones que ha tenido recientemente, y no hablo de quienes llegamos del PRI, sino también quienes llegaron de Morena. El candidato al Senado reiteró que el objetivo de la campaña no es el de quedarse con el segundo lugar, y que van con todos los recursos para ganarle a Morena en las urnas el 2 de junio. Por su parte, la suplente de Moreno, Gabriela Bernal Reséndiz, dijo que se necesitan perfiles en el Senado que levanten la voz por las necesidades de los acapulqueños. Hoy el pueblo de Acapulco está agonizando, por eso hoy más que nunca necesitamos tener perfiles que nos representen en el Senado de la República, que levanten la voz con firmeza, no que traicionen al pueblo de Guerrero, a los acapulqueños. A este encuentro también asistió el exgobernador Héctor Astudillo Flores y otros militantes en estas primeras actividades de inicio de campañas. Para N3 Guerrero, Ricardo Ramos